Estoy en comunicación con el señor vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, el doctor Echner Recalde. Doctor Recalde, muchas gracias por aceptar mi entrevista. Buenas tardes, mi estimado Juan. Es un placer estar con usted mediante este medio. Y un saludo fraterno a toda la ciudadanía y al pueblo patriarcal en especial. Este es un año preelectoral en el Ecuador, ya que el próximo año van a ser las elecciones presidenciales para elegir un gobernante que termine un periodo. Recordemos que Daniel Novoa fue electo el año pasado para concluir el mandato inconcluso del presidente Guillermo Lazo, que estableció la muerte cruzada. Por eso se cerró el Congreso y hubo elecciones anticipadas presidenciales para concluir los dos años que quedaban de mandato, dos años y medio. En este caso, ¿cómo es la situación política que se vive en el Ecuador? Bueno, desde el inicio, el presidente de la República, Daniel Novoa, ha demostrado su liderazgo en trabajar de una manera coordinada con el poder legislativo. En donde se pudo aprobar en un tiempo récord cinco leyes económico urgente que son la base para el cumplimiento del plan de gobierno del presidente de la República y luchar contra la inseguridad. Y restablecer la seguridad, que es la base fundamental para reactivar el aparato productivo. En razón que los emprendedores, los microemprendedores, los pequeños emprendedores proceden a reactivar sus aparatos productivos, abriendo sus locales comerciales para poder trabajar y evitar así, a través de la seguridad, a evitar así que se les cobre la delincuencia organizada, les cobre un, digamos, aquí en Ecuador les llaman la vacuna, entrega de, es la entrega de dinero al cambio de dejar de trabajar. Las famosas extorsiones. Así es, las famosas extorsiones. Y se sigue trabajando en la Asamblea Nacional, se ha aprobado hasta el tiempo récord, se ha aprobado más de 25 leyes que van en beneficio de los grupos prioritarios de nuestro país. ¿Qué nos puede decir de algo que llamó la atención a nivel internacional, de que cuando ganó en Oboa, la vicepresidente Abad fue designada embajadora en Israel, y parecería que hay una pelea política entre el número uno del Estado, en este caso el vicepresidente, y la segunda que tendría que sucederlo, que es la señora Verónica Abad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, es una potestad que tiene el presidente de la República del Ecuador, a base de la constitución de la República, dio ciertas funciones y actividades que debe cumplir la vicepresidencia de la República. Y así que hay que seguir trabajando, si es cierto, existe un proceso de investigación sobre el actuar del actual vicepresidente de la República, como también de uno de sus hijos por tráfico de influencias, que eso el presidente de la República lo ha manifestado claramente, de que él no tiene injerencia en la justicia, y más aún ha sabido respetar el proceso judicial que debe llevarse de la manera que establece nuestra norma legal constitucional. Entonces, aquí siempre va a existir el respeto a las instituciones, el respeto a las funciones del Estado, y más aún cuando el presidente de la República está con el único objetivo de dar seguridad al pueblo ecuatoriano, porque eso significa reactivar el aparato productivo. Un tema que llama la atención, y sin más aún si uno recuerda la historia reciente del Ecuador, donde la Asamblea sacó de la presidencia a Abdalá Bucarán, diciendo que tenía una incapacidad mental. Algunos asambleístas, sobre todo de Revolución Ciudadana, dicen que se podría suceder lo mismo con Daniel Loboa, diciendo que tiene desequilibrio mental, emocional. ¿Cómo se puede entender que un legislador pueda determinar si una persona tiene equilibrio o desequilibrio mental? ¿Cómo se puede entender esta figura que se usó en la historia reciente del Ecuador con el caso Bucarán, y ahora quieren replicarla con el joven presidente Daniel Loboa, que según encuestas internacionales, es uno de los presidentes con mayor imagen positiva? Bueno, hay que entender que la decisión política del presidente de la República, la decisión de combatir a la narco-delincuencia, combatir a la narco-política, y combatir a los actos de corrupción, él ha sido el único presidente de la República que tomó esa decisión y declarar la guerra de acuerdo a nuestro marco legal, constitucional, sin tener los recursos. Muchas personas establecen que es una locura, pero el actuar de él ha sido lo de más diáfano, claro, en demostrar que cuando uno se quiere, se lo puede hacer. Él no se sentó en una vereda, en una silla, a lamentarse de no tener los recursos económicos, sino que se dedicó a trabajar desde el inicio para cumplir las obligaciones del Estado, y más aún cuando el gobierno saliente le dejó endeudado al gobierno con más de 61 mil millones de dólares, con 184 millones en cajas que no cubrían ni la décima parte de los sueldos de los servidores públicos, endeudado más de 4 mil millones de dólares con los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, consejos provinciales, juntas parqueales, y también con proveedores de bienes y servicios de Estado. Entonces, aquí el presidente de la República ha demostrado su eficiencia, su buena administración, su buena gestión. Él no se puso a pensar a cuidar su capital político, sino dijo, bueno, capital político o el plan de gobierno que va en beneficio del pueblo patriarcal. Él dijo, me voy por esta línea que debo cumplir el plan de gobierno, uno de los objetivos es dar seguridad a la ciudadanía. A través de dar la seguridad se activa el aparato productivo y teniendo los recursos, se generan espacios para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de tener acceso a la salud, a la educación, crear fuentes de trabajo. Sí, es una tarea dura, difícil, que en seis meses el presidente de la República lo está cumpliendo y en relación a otros gobiernos anteriores que no lo pudieron cumplir de cuatro años. La última pregunta, una respuesta brevemente que llamó la atención y fue catalogado como una locura en el árbitro diplomático, en Derecho Internacional, usted que es abogado, lo que hizo el Ecuador para sacar a Glass de la Embajada de México. Recordemos que políticamente fue incorrecto y de una actitud de injerencia de López Obrador proteger a alguien que está sospechado, que fue acusado, que estuvo preso en la justicia ecuatoriana. ¿Pero qué nos puede decir de este impasse? ¿Puede resolver cuál va a ser la posición frente a México, ahora con el nuevo gobierno que va a asumir de Claudia Schimberg, que es de la misma línea política que el presidente López Obrador? Bueno, en la vida siempre he sido un hombre que me gusta cumplir mis derechos, luchar por mis derechos, cumplir con mis obligaciones, pero también debo cumplir con mis obligaciones. Aquí la firma de un convenio o tratado internacional es de ida y venida, es de obligaciones, de derechos que debemos cumplirlos todos, los involucrados, y no violentar el derecho a conveniencia. Aquí se violentaron el derecho de un Estado de juzgar, y más aún cuando alguien ha sido sentenciado y tenía dos sentencias ya ejecutoriadas, y una medida precautelar que debía presentarse cada ocho días, cosas que no le cumplió el mencionado ex vicepresidente de la República. Y hay que tomar en cuenta que lamentablemente el pueblo mexicano no tiene la culpa, pero sí tiene la culpa el gobierno de ese país que utilizaron este mecanismo del asilo político para dar la oportunidad a muchos ciudadanos que cumplieron funciones en nuestro país, funciones como servidores públicos, como asambleístas, directores, ministros. A pesar de que tenían sentencias ejecutorias, esta embajada fue vehículo para darles la oportunidad de que se fuguen de nuestro país, se fuguen de la justicia y que cumplan con la justicia. Entonces, en ese sentido, el actual presidente de la República, Daniel Novoa, fue firme, decidida, sin violentar los derechos que México, el gobierno de México pretende hacer ver a nivel mundial. Entonces, aquí le vuelvo a recalcar que se violentó el derecho y la mala interpretación sobre el asilo político por parte del gobierno del país de México. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, que espero que no sea la última, y sobre todo de hablar de todos los temas, que no haya ningún condicionamiento, y sobre todo los temas que preocupan a la comunidad internacional. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, mi estimado Juan, y siempre a las dos. Buenas tardes.